Simón dice, cierra el ojo izquierdo. Ay, ni que Simón fuera Dios. Julia, ¿qué haces? ¡Cierra el ojo! No me manda mi madre, me va a mandar Simón. ¿Qué te pasa? ¿Te querías morir? Empiecen a aplaudir. ¿Por qué nadie está aplaudiendo? Qué estúpido. Simón dice, para. No, pero voy a llegar tarde, no puedo estar aquí. Simón dice, ahora puedes avanzar. ¿En serio? Ya estoy aquí. Estás tarde. No, pero es que otra vez. Simón me dijo. Eso no es excusa, estás suspendida. Sí, directora, y yo le dije que Simón... Simón dice, dejen de hablar. Ahora todos pueden hablar. Bueno, de lo que estábamos hablando de total. Ali, este juego se está volviendo muy difícil. Lo sé, ya quiero que todo acabe. Simón dice, mata a Julia. No puede ser, miren a Ali, no puede comer en dos años. ¿Tú crees que se muere? Ya han pasado 16 horas. Yo creo que ella debe estar pensando en comerse una galleta. Reiniciando tiempo. Por fin, puedo comer algo. Más, ya llegué. ¿Qué haces comiendo galletas? Me dijeron que no podía comer por... No, 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 eso fue un error. Pero ya lo arreglaron. Ah, ok. Tengo buenas noticias. ¿Ya se van a deshacer de esta mierda? No, eso no va a pasar. Pero van a elegir a alguien que rompa la regla. Buena noticia, ¿no? Qué buena noticia, Jane. Ali, ¿tienes miedo? Loca, a este punto, que me pongan a mí a hacerlo, no me importa. ¿Qué puede pasar? ¿Que me muera? Estás loca. No, no puedes comerlo. Nena, ya tranquilízate. ¿Qué está que hace llorando? Es que tu hermanita tiene miedo del sorteo. Ah, sí. Ni modo. Estudiante, escriban su nombre en un papel y pónganlo en el bowl. Yo quiero ser voluntaria. Fuiste elegida. Ahora, come. Nena, come más rápido. Cariño, elige azul o rojo para tu poder. Pero yo tengo uno que dice violeta. Eso tuvo que ser un error del sistema, no existe violeta. Pero a lo mejor puede ser un poder, superpoder. Ali, no te atrevas a hacer... A mierda. Ali, mira, mira, mira. Puedo volar. Mira. No lo hagas tan alto, te voy a meter en un avión. ¿Qué dijiste? ¿Con qué? Más alto. Dale más alto. Más alto. Hola, ma. ¿Tú sabes dónde está tu hermana? Pues, ella se fue a volar. ¿Ese es su poder? ¿Y cuál es el tuyo? Ninguno. Te dije que el violeta era un error del sistema. Ay, lo sé. Pero yo creí que era un superpoder. Mira, ma. Ay, ya cállate, Julia. Se murió.